Hola queridísimos amigos, de vez en cuando toca hablar de temas puramente espirituales para descansar de noticias. Artículo de opinión. Polémica sobre la segunda venida. El punto omega sería nuestro destino. Volverá la buena gente según las profecías. Recuerda siempre llenar tu cáliz con amor. Charlie Watt dice que ha reencarnado Jesús. Muchos seres han afirmado que son el Mesías. Acuario trae la ley galáctica y la divulgación. Se está cumpliendo una profecía de los cátaros. El anhelo de Dios tiene el poder de transformación. Sananda brinda una guía de evacuación planetaria. Comenzamos. Según Charlie Watt, Jesús se habría reencarnado como un niño de 6 años en Australia y planearía darse a conocer en 10 años. ¿Qué planea hacer? Es la pregunta. Pero la Biblia dice que volvería como un hombre adulto. Lucas 21, 7. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuesta mucho trabajo creer a don Carlos de Marbella en esta afirmación, porque hemos escuchado relatos muchas veces sobre supuestas encarnaciones de Jesús. Hay una lista interminable de personajes notables que, ya sea por ellos mismos o por sus seguidores, se han afirmado como la reencarnación de Jesús o la segunda venida de Cristo. Es como la profecía del meteorito que llevo toda la vida escuchando que va a caer y nunca cae, porque estamos protegidos y siempre se desvía misteriosamente. A pesar de que algunos siguen gritando que, entre comillas, vamos a morir todos, como en las películas de catástrofes. Una encuesta de 2010 mostró que alrededor del 40% de los estadounidenses cree que es probable que Jesús regrese para el año 2050. Esto varía del 58% de los cristianos evangélicos blancos, pasando por el 32% de los católicos y el 27% de los protestantes blancos principales. La creencia en la segunda venida fue popularizada a finales del siglo XIX por el evangelista Dwight Moody y la interpretación premilenial se convirtió en uno de los componentes centrales del integrismo cristiano en la década de 1920. Interpretación mística Paramahamsa Yogananda ofreció una interpretación mística de la segunda venida en la que se entiende como una experiencia interior, algo que tiene lugar dentro del corazón individual. Yogananda describió que la segunda venida sería la resurrección dentro de ti de la conciencia crística infinita. También se afirma en el libro de Lucas, entre comillas, ni dirán mira aquí o mira allá, porque aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 21 En la enseñanza de Max Heindel, el Cristo interno se considera como el verdadero salvador que necesita nacer dentro de cada individuo para evolucionar hacia la futura sexta época en el plano etérico de la tierra, es decir, hacia los nuevos cielos y la nueva tierra. La nueva Galilea. La segunda avenida o advenimiento de Cristo no sería en un cuerpo físico, sino en el nuevo cuerpo del alma de cada individuo, en el plano etérico del planeta, donde el ser humano sería arrebatado en las nubes para recibir al Señor en el aire, entre comillas, claro. Se desconoce el día y la hora de este evento. La tradición cristiana esotérica enseña que primero habría un periodo preparatorio cuando el sol entre en acuario. Profecía cátara Lo peor que le pasó al mundo fue la cruzada contra los albigenses. Se está cumpliendo ahora una profecía cátara de 700 años. Esa predicción cátara sobre el reverdecimiento de la tierra comenzó el año pasado supuestamente. En 1321, el último cátaro perfecto, Guillón Belivaste, fue quemado en la hoguera por la Inquisición. El alto iniciado espiritual hizo una profecía antes de morir, entre comillas. Volverá a reverdecer el laurel en 700 años y volverá la buena gente. La religión fue creada por los hombres para servir propósitos puramente humanos. Es el guardián de la oscuridad porque se ha apoderado del amor mismo. Lo ha disfrazado. Lo ha depositado en las sombras para mantener a todos los seres humanos en el reino de los hombres. Segunda venida. La segunda venida es un poema escrito por el poeta irlandés W. B. Yeats. Se escribe Yeats en 1919. El poema utiliza imágenes cristianas sobre el apocalipsis y la segunda venida de Cristo para describir alegóricamente la atmósfera de la Europa de la posguerra. Se considera una obra importante de la poesía modernista y se ha reimpreso en varias colecciones. He aquí un fragmento de dicho poema. Se desmoronan las cosas. No se puede sostener el centro. Se desata la mera anarquía sobre el mundo. Se desata la marea oscurecida por la sangre y por todas partes. Se ahoga la ceremonia de la inocencia. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de intensidad apasionada. Seguramente alguna revelación está a la mano. Seguramente la segunda venida está a la mano. Yeshua ya cumplió su misión hace dos mil años y no tendría que volver a reencarrarse de nuevo como un ser humano de carne y hueso. Pero está profetizada su segunda venida que unos dicen que es espiritual y otros dicen que es física. Y esa misión llegaría a buen término en un cierto momento. No podemos decir si son diez años o doce o lo que sea. Pero va a venir aquí cuando sea el momento correcto para que ocurra esto. Según James McConnell, el Cristo que regresa es que todos ustedes son la luz de Cristo aquí. Él tiene un propósito, una misión como todos. Y cada uno de nosotros tenemos una misión. Estás aquí para traer la luz. Para traer la luz de Cristo. Para convertirte en la segunda venida. Está dentro de tu naturaleza y debes enfocarte en eso. Vete siempre hacia adentro. Esté adentro y en la medida de lo posible encuentre la alegría todo el tiempo también en su interior. La conciencia de Cristo es sabiduría, poder y amor. Y puede estar dentro de cualquiera que la alcance. La segunda venida cumpliría la profecía bíblica de Elías según James E. Charles. Como fue profetizado, Jesús regresaría y Elías lo guiaría. En el libro de las revelaciones se dice que Elías regresaría por una razón y esta razón es que él será el camino para que Jesús regrese. Elías también será el camino para lo que Dios quiere para su pueblo y su mundo. Todas las religiones forman parte de Dios. Y esto es lo que Elías está aquí para anunciar. Las cosas van a cambiar para bien, pero este cambio está por llegar. Es muy importante mantener la negatividad alejada de ti y dentro de ti. Mantén tus pensamientos positivos. Perdónate por las cosas que has hecho y perdónate por los tiempos que han pasado. Es hora de que te eleves por encima de ello. Es hora de que te hagas consciente de toda la positividad que debe suceder en el mundo. Y es hora de que hagas una acción positiva en el mundo. A veces el cambio puede ser personal, repentino e imprevisible. Un hombre que visitaba la cabaña familiar en las montañas de Pocono de Pensilvania se encontró una noche con una esfera azul. Desde entonces ha habido cambios físicos y emocionales. Opiniones James McConnell cree que Cristo Miguel se reencarnaría alrededor de 2040 o 2060 cuando la nueva tierra surja del Pacífico con el regreso del continente perdido Mu o Lemuria. Una forma de notar la diferencia de una dimensión menor como la cuarta es que en la quinta dimensión no son parlanchines. Van al grano nada más, nada menos. Si alguien quiere saber la verdadera razón del regreso es porque se supone que debe traer el lenguaje de la quinta dimensión que está todo en símbolos, letras y números. Según Empyrean, Cristo Miguel ya estaría aquí en la cuarta dimensión ayudando a despejarla ya que no debería tener tanta población como la tercera. La cuarta dimensión hacia abajo se considera el inframundo galáctico. Cuando estás en la tierra el infierno está por encima de ti porque las 49 octavas de la cuarta dimensión son llamadas los estados astrales del infierno. Según Enoch la mayoría de la gente ni siquiera sabría cuándo regresaría el hijo del hombre. Regresó y convocó a los gobernantes de la tierra a la Antártida. Opina Empyrean. Capítulo 62 3 entre comillas. Y se levantarán en aquel día todos los reyes y los poderosos y los exaltados y los que tienen la tierra y verán y reconocerán cómo está sentado en el trono de su gloria y la justicia es juzgada delante de él y ninguna palabra mentirosa es pronunciada delante de él. Estamos en los últimos tiempos según un lector anónimo. Comenzó el 27 de mayo de 2021 al final del periodo de las siete iglesias el 26 de mayo de 2021 por lo que está abierto el libro sellado hasta el final. Parusía. La segunda venida a veces llamada el segundo advenimiento o la parusía es una creencia cristiana e islámica de que Jesús regresaría nuevamente después de su ascensión al cielo hace unos dos mil años. La idea se basa en profecías mesiánicas y forma parte de la mayoría de las escatologías cristianas. Las opiniones sobre la naturaleza de la segunda venida de Jesús varían entre las diversas denominaciones cristianas y entre los cristianos individuales así como entre los musulmanes y los bajáis. El término parusía significa en griego presencia, advenimiento y llegada. Para la mayoría de los cristianos es el acontecimiento esperado al final de la historia, la segunda venida de Cristo a la tierra. Por lo que también se menciona por este hecho la palabra maranata que significa Cristo viene. En la biblia este hecho se menciona en diversas ocasiones incluidos los cuatro evangelios. En el islam chiita se espera la reaparición al final de los tiempos del duodécimo imán Muhammad al-Mahdi, nunca muerto sino escondido, que volvería a manifestarse y restaurar la justicia sobre la tierra. En el siglo XIX los milleristas anunciaron la segunda venida en primera instancia para 1843 y luego para el 22 de octubre de 1844 basados en sus lecturas de Daniel donde se decía que el santuario sería purificado. William Miller, líder del movimiento millerista, interpretó que el santuario del que hablaban los textos era la tierra y que ésta sería purificada con el fuego de la gloria de Cristo. Al no cumplirse la profecía anunciada por Miller, dicho evento pasó a ser conocido entre comillas como el gran chasco, el cual dio origen a varios grupos religiosos como los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová. Los adventistas por su parte, basados en la epístola a los hebreos, donde en repetidas ocasiones se señala a Jesucristo como sumo sacerdote del santuario celestial, pensaron que los cálculos de Miller habían sido correctos, pero no así su interpretación. Para ellos, Cristo había pasado el 22 de octubre de 1844 del lugar santo al lugar altísimo del santuario celestial para comenzar con el juicio investigador. Al contrario del movimiento millerista del cual salieron, se niegan a poner fechas para la parusía o segunda venida de Cristo, citando a Mateo 24, 27 y 36, en donde se señala que del día ni la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino sólo su padre o sólo el padre. En cuanto a los testigos de Jehová, estos siguieron anunciando la segunda venida para 1925. Hoy en día creen que en 1914 Jesucristo fue entronizado como rey en los cielos para gobernar sobre la tierra. El líder religioso Charles Taze Russell se interesó mucho en la parusía, siendo quien dio las primeras fechas sobre ésta en los tiempos tempranos de la iglesia de los testigos de Jehová. Punto Omega es un término acuñado por el jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin para describir el punto más alto de la evolución de la consciencia, considerándolo como el fin último de la misma. Esto no significa que la divinidad sea un producto de la convergencia, en una unidad final como el escatón y con Dios, pues el autor afirma su preexistencia. De acuerdo con Teilhard y con el biólogo ruso Vladimir Vernadsky, el planeta se encuentra en un proceso transformador evolucionando desde la biosfera a la noosfera. Acuario. La era de acuario dura dos mil años para llegar a la quinta dimensión. Cuando se pueden ver ciclos de dispensación de 25 mil años, entonces un ciclo de dos mil años es lo que ellos llaman el ahora. Leo es la ley solar. Acuario trae la ley galáctica y un conocimiento masivo. El Cristo de la era de acuario tiene que ver con la conciencia crística para todos. El Cristo de Nazaret era el que caminaba dando enseñanzas. Los cambios de la tierra están vinculados a la física y a nuestra conciencia mientras permanezcamos en el dominio material. Podría ocurrir un cambio de polos sin que nadie se dé cuenta. Del mismo modo que pueden subir y bajar masas de tierra sin que se produzca un maremoto o una tormenta solar porque todo está afectado por nuestra conciencia. Entonces, para que se sostenga la realidad debe haber una conciencia observando. Si pones un vaso sobre la mesa, luego te alejas de él y diriges tu atención a otro lugar, técnicamente el vaso debería disiparse en sus elementos básicos, pero no lo hace, por lo que esto significa que debe haber una conciencia observando en todo momento. En verdad, hay múltiples conciencias observando, ya que se les conoce como campos de fondo. La física cuántica apenas ha tocado la superficie de los campos de fondo. El 99% de la ciencia analiza el resultado final y no tiene en cuenta las reacciones y los efectos en los campos de fondo para llegar al resultado final. Tierra interna. El enigma de la tierra interna. Como arriba, así es abajo. Hay más en este planeta de lo que se cuenta y el misterioso gobierno mundial la sombra hace todo lo posible para ocultarlo. El trono de la tierra interna está ubicado en medio de Agartha en la ciudad esmeralda, según Empyrean. Entre comillas. El trono de la superficie de la tierra es Hiperbórea, la montaña magnética gigante en el norte, hacia donde apuntan todas las brújulas. El trono interior de la tierra está ubicado en medio de Agartha en la ciudad esmeralda. Entonces, si alguna invocación iba a ocurrir, ahí es donde sería. La mayoría de los líderes mundiales que eran malvados fueron a la Antártida en un intento de escapar, ya que eso no funcionó. Fue negociar, porque es armagedón que significa limpieza y revelación. Una interpretación irlandesa de la Atlántida se encuentra en los viajes de Ocorra y Bran, del siglo IX, entre comillas. Tenía un muro de cobre alrededor. En el centro se levantaba un palacio del que salía una hermosa doncella que calzaba sandalias de findrina en los pies. Una chaqueta dorada cubierta de metal brillante y teñido. Sujeta al cuello con un broche de oro puro. En una mano sostenía una jarra de cobre y en la otra una copa de plata. Cierra comillas. Platón retrató a los atlantes como mineros ricos que sobresalían en la excavación de cobre y oro. La findrina mencionada aquí parece ser su oricalco, una aleación de cobre y oro que afirmó que era un producto exclusivo de la Atlántida. En la mitología griega, Hiperbórea era una región situada en las tierras septentrionales aún desconocidas al norte de Tracia. Su nombre en griego significa más allá del norte y se deriva precisamente de que se creía que el dios del viento Bóreas habitaba en Tracia y los hiperbóreos, sus hijos, lo harían más al norte de este reino en el país de Hiperbórea. Según el autor Jason Jeffrey, Elena Blapatsky, René Guénon y Julio Cebola compartían la creencia en el hiperbóreo. Los orígenes polares de la humanidad y su posterior materialización y devolución. Aunque lo escrito por Jeffrey puede contradecir algunos conceptos teosóficos escritos por Blavatsky misma, quien describe a los hiperbóreos como el origen de la segunda raza raíz, una clase de seres etéreos sin inteligencia que se reproducen asexualmente. Santucci menciona que la doctrina teosófica, las razas previas al ser humano moderno, son vistas como inferiores y el paso de una a otra como un proceso de evolución y nunca de involución. Para Jeffrey, según estos esoteristas, Hiperbórea fue el centro polar de la civilización y la espiritualidad de la era dorada. La humanidad no se eleva del mono, sino que progresivamente evoluciona a la condición de simio a medida que se aleja física y espiritualmente de su mística patria sobrenatural en el lejano norte, sucumbiendo a las energías demoníacas del polo sur el mayor punto de materialización. Autores adscritos al esoterismo nazi relacionado con el tercer Reich de Hitler, posteriormente postularon una teoría en la que Hiperbórea la consideraron un posible origen de la raza aria. La sociedad Anenerbe se había dedicado a estudiar este tema y otros relacionados como las ciudades subterráneas. Robert Cheroux relacionó por primera vez a los hiperbóreos con una antigua raza de astronautas de personas supuestamente muy grandes y muy blancas que habían elegido la zona menos cálida de la tierra porque correspondía más estrechamente a su propio clima en el planeta del que procedían. Miguel Serrano fue influenciado por los escritos de Charrux sobre los hiperbóreos. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.